Esta va para ti, inútil, llena del infierno Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida A defrecio, maldicho Infrahumano, espectro del infierno Maldita sabandija, cuántos años me has hecho Alimaña, culebra ponzoñosa Desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas, te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito Comparado contigo, se queda muy chiquito Maldita sanguijuela, maldita cucaracha Que infecta donde pica, que hieres y que mata Alimaña, culebra ponzoñosa Desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas, te estoy hablando a ti Corre que un bicho rastrero, aún siendo el más maldito Comparado contigo, se queda muy chiquito Me estás oyendo animal, te odio y te desprecio Se queda muy chiquito Y de esta manera, con la opción 16 se presentó Diana Muy bien señorita Encarnando a Paquita la del barrio